Hola, amistades. Hoy me trae a creer la verdad sobre el pacto. Bueno, así que lo que quiero decir, pudimos permitir el auto-sensitive de asociaciones, abuso, maltrato, asociado, en meditación y gente que trae a ti, por ejemplo, como Barnett y otra cosa más. Y crees que dicen los documentos sobre ti que están estrictos por las personas. Si los documentos pueden ser factos sobre tu constitución, su pasado, su felicidad, es posible que los empleos no se contrate a su felicidad. Pero quiero decir que sí, hay un ley sobre determinación contra la felicidad. Pero hay unos empleos que todavía lo hacen. Prefieren ir por el camino fácil en un lugar es difícil. Y pueden tener una persona que es brillante puede ayudar a la empresa a hacer a lo mejor. Sí, y hay una persona que tiene felicidad y que tiene un trabajo con el dinero. Tiene pocas amistades por tu felicidad. Agradece a las personas que son sus amigos, que son sus amistades. Puedes sufrir de magnífica depresión, ansiedad o miedo por lo que te dijeron los médicos sobre tu enfermedad, o alguna enfermedad física o felicidad. O los deméticos que la gente ha escrito sobre tu fe que dice su felicidad es grave y es posible que no crees nada en tu vida. Bueno, tengo un síndrome SHAR en un trastorno antiguo antiguo poco común. Toda mi familia estaba en diferentes asistinas de los médicos diciendo que seré un vegetal en una cama durante 15 años, sin ser nada en mi vida. Lo que me encontré en el verano, nuestros compañeros, pues yo chiquita, se me tenían alejos de mi porque tenían parceridad del lado izquierdo de la cara. Porque lo que nunca tuve un amigo durante el verano. Me meto. Javier, compañero en la escuela, que me miraron mal y pensaba que yo era fea con mi vida. La gente no podía entender nada que yo decía. Tuve ese chico que este, tuve ese malo chico que dijo a alguien que tenía un ojo, que yo tenía un ojo saliendo de mi cara. Mi abuela cura de presentarme a a alguien que me meto. A alguien que me meto. A alguien que me meto. Solo porque me veía diferente. Y era difícil detenerme. Nadie. Su día vendieron mi amigo después. Y mi abuela me presentó al aumento del enano. Pero sabes que? Yo me estaba llamando para platicar en todo el mundo, mostrando mi cara a todo y a todo. ¿Me entienden? Ellos todos me detenerme. ¿Me entienden? Los chano contra Injustica ayudando a las personas necesidades. Tengo amigos que dijeron mi Dios. Yo puedo hacer lo mismo para ti. Yo puedo usar o puedo usar cualquier persona con o sin felicidad. Bueno, mi mamá tenía un boulder que era como de 3 inches, como de los high, como de su escuela. Estoy hinchas. Se buscara. Para las fuerzas no salarias, me meto a las salas semanarias. Pues depende para ser que ella la movió a otro bolso, al otro, a otro foro, a otro paquete, que es más crónico, que es más papel que es tu bolso. El boulder guarda mucho tránsito de mi médico. Y estoy ahorita negativo. Y estoy ahorita en el médico. Y yo sé que quiero enseñarte. Este es el papelito de mi doctor. Y que habla de mi centro. De mi troma. 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 Y todo esto. Viste que es mucho grande. Y todo esto que dice. Dice que yo no puedo leer. Que yo no puedo hablar. Que yo no puedo oír. Que yo no puedo oír. Que yo no puedo caminar. Que yo no puedo caminar. Que yo no puedo comer. De mi troma. Que necesito hacer un grupo de casa. Que yo no puedo hacer nada yo sola. Y yo necesito hacer un montón de ayudas. Para que no puedo funcionar yo misma yo sola. Pero yo enseñarte otras cosas también. Hay otro doméstico. Hay otro doméstico. o los papeles, pero esos papeles son ricos del Señor Jesús. Y esa cosa que recibió se llama la Biblia. Bueno, la Biblia aquí, que dice Estoy vivo en el Cristo con Cristo. Estoy libre de la ley, del estado y la muerte. Estoy lejos de la opresión y vivir y vivir con miedo. Así de Dios, en mi lado no me toca. Estoy santo sin marcha, sin adelante a Él en el amor. Tengo la mente de Cristo. Tengo la paz de Dios que sobrepasa todo emitimiento. El Espíritu de Dios es el más grande que el enemigo en ese mundo vive en mí. Recibido, amante, gracia y el don de las lluvias y reyes de la vida por el miedo de Cristo. Recibido, escribido, Espíritu Santo. Tuvería y revelación en el conocer de Jesús con los ojos de mi corazón. Recibido, el don de la voluntad, para conocer la esperanza de tener la vida en Cristo. Recibido por el Espíritu Santo. Recibido por el Espíritu Santo. Él puede hacer las cosas milagrosas a través de mí. Y tengo autoridad. Por eso soy el enemigo en este mundo. Estoy admirado en conocer de Dios y ya no quiero vivir en mis viejos caminos. Un autoridad antes de aceptar a Cristo. Estoy muy generoso en no juzgar a los demás y perdonar extravamente a hacerlo. Esto es por la gracia de Dios en mi vida. Dios, sobre todo mis necesidades, ha vuelto en sus suicidas glorias de Jesucristo. En todas las situaciones. Vivido por fe en el Dios. Recibido todo lo instalado en que sirvo a saques del enemigo. Puedo hacer todo lo que sea necesario en la vida de Jesucristo, que me da fuerza. Esto lo digo por Dios, quien me llama en la cemeteria del paso a la luz y a la vida de Cristo para poder transformar la experiencia y la creencia será del sin ser. El fin nuevo es probablemente en San Fosfo. En el lado ha pasado el propósito de Dios. En mi mente la palabra viva en general de Dios. Soy sobra de Dios. Creo en el Dios para hacer buenas obras. En el preparado para la casa. Soy nueva creación en Jesucristo. En el día de Dios se muestra pescado. En la oración contestada en Sastroto. Vivo para Dios y viviendo en un compañero en Copanamandre. La luz de la vida de Dios ha brillado en mi corazón. Y me jataron con el nacimiento. Con relación a la salvación por el miedo de Cristo. Hace chocar la palabra de Dios. Es con lo que dice. Y me sentió en mi acción. Estoy conocido con Cristo. Estoy mate. Y me encargo de medio, de medio, por la acción de mi alma. Y me necesito en lo mismo por el alma, por la sangre de mi corazón y las palabras de mis sentidos. Tengo todo lo que necesito para vivir una vida pachosa. Y estoy exigado para vivir en su naturaleza camina. Estoy un empacador por Cristo. Soy parte de mi declaración. Jesucristo, un desegado surreal. Una nación, santo y pueblo comprado. En su edad, yo soy de Dios. Tengo una posición justa con él en mi Cristo Jesús. Me pruebo un templo. El Espíritu Santo. Él me merece. Esto es la cabeza. No es la cola. Estoy subiendo hacia arriba. Luz y abajo en la vida. Sin confío. Y en gracia a Dios. Soy la luz del mundo. Esto dice por Dios. Por un lado hecho físico por Cristo. Tengo un corazón compartido. Humilidad. Humilidad y sombra. Y la constancia. Estos sufridos prestando a la total de mi pescado, y limpio por la sangre de Jesús. De Cristo. Fue extravagado desde medio de la vida de mi llevada al Señor del Río. Estos sufridos por la emanación, el pescado, y la enfermedad y la pobreza. Mi vida está afirma en mi fe en Cristo, es reposo a su trascendencia por todo lo que has hecho por mí. Estoy llamando a vivir en una vida santo por la clase de Dios y teclas su alcanza en el mundo. Soy santo y santo en Jesús. Soy salvo para la gracia de Dios y ser sustado con Cristo. Y sentado con Él y los ciudadanos, ser sustentados por Dios. Soy practicado con todo el poder, diga su gloria por Él. Me comentaron Dios y diablo, ayúdame fuerte a mí, porque tristecito el nombre de Jesús. Frivo cada día para cumplir el plan de Dios, para vivir, porque vivo para carne. No me combina y admiro porque el Espíritu Santo vive en mí y me da su poder, amor y tu mayor propósito. Cristo vive en mí y puede vivir en fe en Él, es un amor por mí. Ok. Entonces, aquí tengo otra vez los papeles. Ok. ¿Tienes sus propios dominicanos que les dicen en todo negativo? ¿Tienes sus médicos? ¿A sus vecinas? ¿En sus enfermedades? ¿O también sobre tu madre política? ¿O su padre? ¿Que te dejaron en un... afuera en un perro? ¿O te dejaron en un abuso para morir? ¿O cualquier Atlanteca? O cualquier Atlanteca? O cualquier Atlanteca... O cualquier… ....진amente... O cualquier Atlanteca teéramos en ti... W poizya te encontraste..... ¿El Atlanteca... o cualquier Atlanteca te ent perfine de ti... ¿Papeles que me hicieron los papeles que me hicieron los mantras de los que te dejaron? ¿Qué es lo que te dejaron? los papeles, o cualquier momento que demuestras mucho que no te quieren, o cuando afecta a veces la suspira en su vida. Crea en el enfermo y en estos derechos, que te pueden dar depresión inmedicables, amiculares, tratamientos misilables, que te llevaron a una vida triste, misilables, que cualquiera hace sus pasos, o de suspira, escucha tus emociones, y te las dejaron de controlar. O, crea en la verdad, que está insisto en la Biblia, se produce fe, esperanza, amor, alegre, bondad, inmensa conocida. ¿Todo verdad? ¿O quiere creer en efecto? ¿Qué es estos papeles? ¿Qué es esto? Cuéntalo yo, quiere creer. Pero, ok, y sabe que, yo dime las últimas palabras sobre todo, no son, no son los trabajadores médicos o chistrales. En el Pedro 1 transmitido, Jesús tiene las últimas palabras sobre todo y todo, hasta los ángeles, hasta el ejercicio, ejercicio. Estás en el pie de junto a Dios, y lo que dice es Pilato. Dios también opera todo lo que que Jesús estará en su gría, su expresidad, para el propio bien. Romano 8, 28. Se expedirá todo un montaje, no oficinas, no siempre, siempre, así era el mundo, por lo siempre, por lo de Dios, por lo siempre, así. Leímos Juan 9, 1, 3. Mientras Jesús caminaba, vio un hombre que había estado ciego, ante el ciego, hasta que nació. Los seguidores de Jesús le preguntan, Maestro, ¿por qué no ha sido ciego ese hombre? El que fue el pescado de su solidad fue de su propio propio, obvio de su pecado o de su padre. Jesús respondió, no fue ni un pescado de hombre o de su padre. Lo que hizo es que el ciego, ha sido ciego para poder ser ajustado, para mostrar la gran cosa que Dios puede hacer. Como su estado, Jesús sanó el ciego. Ve, el hombre ciego ha sido para que Dios lo creó ciego. Luego, cuando se encontró con Jesús, el suplido lo sanó el ciego para mostrar la gloria de su padre, su gloria. Dios puede curar cualquier tipo de necesidad. Nada imposible para Dios. Quiero decir lo que es inculable, es curable con Dios. Dios tiene un gran propósito y un gran plan para todos, para cada persona. No solo personas que son, que no necesitarán en las universidades. Él tiene también un plan enorme y hermoso para personas necesidades. Dios creó, o permitió, la solidaridad, la necesidad para mostrar gloria. En cuanto a esas personas, es decir, que siendo senor de la especialidad, no se encogiría. Porque él sabe, indignamente, a otros y las personas, no es milianos. Pero una cosa que yo sé, una cosa que yo sé que pueden hacer es, confiar y saber que Dios es bueno, y él lo hace porque él tiene otra razón. Y eso es todo lo que quiero decir para hoy. Y que te digan buenas tardes. Adiós. 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 Adiós.